Bebió la copa, hasta la una, y se entregó para salvar. Esa es la entrega total. Pensando que nunca más volvía el rostro de su padre. Lean, para mí el capítulo más impresionante de todo lo que Elena de White escribió, y ella escribió miles y cientos de miles de páginas. Pero para mí lo más impresionante es Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 200, a la 213. Se llama Los Sufrimientos de Cristo. Dice que la mayoría no entendemos la expiación, no entendemos el costo de nuestra redención. Lea, quieren lograr algo impresionante. Y ahí van a ver cómo Cristo entró en las tinieblas de la muerte. De la muerte eterna. Él sufrió los castigos de la muerte eterna. Y él sintió en ese momento que hasta ahí llegaba y más nunca iba a ver el rostro de su padre. Iba a desaparecer. Ese era su fin. Y aún así dijo, bueno, entreguí con tal de que mis hijos no existen. Y eso es que él sabía las profecías. Entonces por eso yo digo, ¿cómo puede ser que nosotros cuando lleguemos a esa hora vamos a sentir que vamos a perecer? Si sabemos que no vamos a perecer. Pero una cosa es saberlo aquí a nivel intelectual y otra cosa es vivir. O sea, yo tengo esperanza en mi corazón.